para iniciar nuestra clase de hoy, nuestra sesión de religión, pero no sin antes elevar nuestra oración, nuestra plegaria a nuestro Padre Dios para que Él nos acompañe, nos derrame su bendición a nosotros, a nuestra familia y sobre todo nos conceda salud. Salud, estamos iniciando el mes de octubre, que este mes sea mes de buenas noticias. Vamos a entonces también encomendar nuestro nuevo Arcángel de San Gabriel porque Él es el Arcángel, el Ángel de las buenas noticias. Vamos a decir entonces chicos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a extender nuestras manos para decirle a nuestro Padre que lo necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificate a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. También vamos a saludar a nuestra Madre de la Virgen María diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También encomenémonos a nuestro alcance de San Gabriel diciendo Dios y Señor nuestro, imploramos tu clemencia, para que habiendo conocido tu encarnación por el anuncio del alcance de San Gabriel, con el auxilio suyo, consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Entonces, iniciemos nuestra clase de religión. A ver, este, este no es, este no es, ya. Este no es. Bien, bien, chicos. A ver, quisiera que observen detenidamente la imagen, analicen, vean qué es lo que está ocurriendo aquí, o qué cosa ha ocurrido, qué cosa ha pasado. Un temblor. Un temblor, ¿no es cierto? Un terremoto. Ya. ¿Y qué estamos viendo? Ah, eso. Esto se podría decir de edificios que han caído, para ver si ha sido aplazada alguna persona. Ah, muy bien, muy bien, Emily. Es decir, están removiendo los escombros, ¿no? Están arreglando, están posiblemente buscando sobrevivientes, ¿no? Y, a ver, chicos, díganme esto. ¿Por qué ocurrirá todo esto? Terremotos, temblores, tsunamis, aludes. ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Por qué nos hemos portado mal? ¿Por qué? A ver, el... ¿Por qué estará ocurriendo, chicos? ¿Por qué ocurren frecuentemente todos estos... estos... fenómenos naturales? ...de las placas que... Ah, bueno, pues, las placas tectónicas, ¿no es cierto? Que van, pues, juntándose, ¿no es cierto? Alineándose, empujándose entre ellos, ¿no es cierto? Ustedes saben, nuestro globo es como un rompecabezas, ¿no es cierto? Que está, pues, organizado, pues, a través de placas, ¿no es cierto? Placas tectónicas, ¿ya? Ya, una de las causas es esa, ¿no es cierto? Ahora, y si yo les muestro, chicos, esto... A ver, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué están viendo? Está en una... Ah, muy bien, Alessandro, está en... en una guerra, ¿no es cierto? En una guerra. ¿Y la guerra? ¿Y la guerra es buena o es mala? Es mala. Es mala, profe, porque hay personas que matan a otras. Es mala, profe, porque se mueren miles de personas que no hay. Ya, eso. También, profe, va a dominar algo. Muy bien. ¿Y qué cosa trae la guerra como consecuencia? Muertes. Muertes, profe. Muertes. ¿Qué más? Hay personas que... que por los aviones así, cantan explosiones, y eso hace que se causen las muertes, incendios. Ah, bueno, si hay incendios, por ejemplo, atentamos al medio ambiente, ¿no es cierto? También hay incendios con esas bombas. Claro, y por lo tanto, si, por ejemplo, a ver, se destruyen las ciudades, se destruyen las fábricas, se destruyen una serie de cosas, lo que el hombre ha construido con tanto sacrificio, con tanto dinero, ¿no? Si se destruye eso, ¿qué cosa traerá? Pobreza, ¿no es cierto? Trae pobreza, ¿ya? Por lo tanto, por esas razones, la guerra nunca es buena. Trae pobreza. No solamente trae odio, trae venganza, sino trae pobreza. Atentamos al medio ambiente, ¿no? Y la causa es, la causa es, sencillamente, a ver, básicamente la ambición, ¿no es cierto? La ambición, el odio. Por eso, nosotros siempre tenemos que ser parte, ¿no es cierto? De los que construye la paz en este mundo, ¿no? Bueno, empezando, empezando de nuestros hogares, de nuestras familias, ¿ya? Si yo me llevo muy bien, soy una persona pacífica, que dialoga, que perdona, que escucha en la casa, en el colegio seré igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si en el colegio soy igual, en la sociedad también seré igual, ¿ya? Bien, entonces eso siempre tiene que partir, ¿ya? De nosotros. Muy bien. A ver, entonces, chicos, aquí estamos viendo también, a ver, ¿qué otra? A ver, a ver, describan, chicos, la imagen que estamos viendo aquí. Salto de error. Ya, están, están asaltando, ¿no? Están secuestrando, están asaltando a una señora inocente, ¿no? Posiblemente quieren quitarle el celular, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, bueno, el robo, el azarpe es bueno. No, tampoco, ¿no es cierto? No es bueno. No es bueno. Entonces, nosotros tenemos que, a ver, tenemos que evitar todo esto, tal vez, aunque no está tanto en nuestras manos. Ya, pero sí podemos contribuir, ¿no es cierto? Porque todo esto siempre parte de la familia, ¿ya? ¿Por qué las, por qué, David, por qué hay chicos que roban en las calles? Porque tal vez, a ver, no se les ha inculcado, no necesariamente, chicos, este, la razón no necesariamente es la pobreza. Hay mucha gente que roba por no querer trabajar, por encontrar dinero fácil, ¿no es cierto? Por no querer esforzarse. Y todo eso, pues, parte de que en la familia, tal vez, no se les ha inculcado desde pequeñito, ¿ya? ¿Se acuerdan, chicos, la historia que les he contado? Dice que había una señora que estaba caminando por el mercado con su niño pequeño de cuatro años. Y había una señora que estaba, este, ya, durmiendo, estaba vendiendo las manzanas, ¿ya? Ya, ricas manzanas, jugosas, rojitas, ¿no? Y la señora estaba, pues, durmiendo, ¿no? Queriendo dormir, y el niño se acerca y se coge la manzana, ¿no? Y después la mamá le dice, muy bien, muy bien, hijo mío, mira, qué vivo eres, que te has avivado, muy bien. Lo felicitó. Y el niño creció, creció, y en el colegio ya empezó a robar cositas más grandes, a tal punto de que se salió del colegio y se juntó, formó su pandilla, y se convirtió en asaltante. Luego, más adelante, empezó a asaltar ya cosas mayores, bancos, lo capturaron, y en ese país había pena de muerte para los ladrones, ¿no? Y, pues, cuando iba a ser llevada la horca, él pidió un último deseo, ¿sí? Y, este, el último deseo era ver a su mamá, ¿ya? Y al poco rato escucharon que, gritos, ¿no? Y cuando fueron a ver, estaba ahorcándole a su mamá, a su propia madre. Y le estaba diciendo, mamá, si aquella vez cuando yo me estuve robando la manzana, me hubieras enojado, me hubiera, aunque sea, pegado, me hubieras corregido, hoy no tendría que morir. Entonces, chicos, este, casi, casi en su totalidad, en un 100%, bueno, nosotros somos expresión de nuestra familia. Cómo nos crían desde pequeñitos en la familia, ¿ya? Muy bien. Por eso se dice que la familia es la primera escuela de valores. ¿Ya, chicos? Entonces, este, en esta, en este, en esta sesión, chicos, vamos a trabajar un tema que tal vez, para nosotros, para, para muchos, este, trae mucha controversia. Hasta aquí lo que hemos visto, chicos, ¿qué cosas son? Cosas malas, ¿verdad? Cosas malas, ¿no es cierto? Los asaltos, las guerras, las mentiras, los robos, los, etcétera, etcétera, este, no son cosas buenas, son cosas malas, ¿ya? Son males que están en este, en este mundo, ¿ya? Entonces, chicos, este, a ver, yo les pregunto, ¿quién será la causa de todos esos males, terremotos, huaicos? Vamos a clasificar, más adelante, hay diferentes, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, los, los tsunamis, los, los maremotos, los terremotos, etcétera, ¿ya? Este, puede provocarles el hombre, sí, algunas de ellas pueden, por ejemplo, los incendios, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, también hay otro tipo de males, los que estamos viendo acá. Este, robos, guerras, etcétera. ¿Ya? Ahora, este, el tema de hoy, por lo tanto, chicos, ¿será? ¿Qué cosa será? ¿Qué creen que sea el tema? ¿Cuál creen que sea el tema? A partir de lo que hemos visto, hasta aquí. Los males en el mundo. Eso, los males en este mundo. Entonces, vamos a conversar de todos esos tipos de males en este mundo, ¿ya? Bueno, pues, luego vamos a analizar quién es el culpable, ¿ya? A ver, chicos, ¿quién será el culpable para que haya tantos males en este mundo? Dios, ¿no es cierto? Hemos visto cuando hemos hablado de la creación, ¿ya? ¿Se acuerdan, chicos, cuando hablamos de la creación, hemos descrito el paraíso, en cuántos días Dios creó, hemos sacado bonitos conclusiones de que todo lo que Dios había creado era bueno, ¿no es cierto? Era bueno, ¿ya? Y, ¿para quién creó Dios? Para que nosotros, pues, vivamos en este mundo felices. Entonces, sepamos utilizar todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. A ver, chicos, ¿qué habrá pasado entonces en el camino? ¿Ustedes se acuerdan que en el paraíso no había, pues, odio, no había venganza, no había muertes, no había asesinatos? Mira, a ver, vamos a imaginarlo más, chicos. A ver, Adán y Eva caminando libres, felices, dentro del jardín del Edén, ¿ya? Conviviendo con los animales, ¿no? Con las fieras, con los leones, con los osos, ¿no? Y nadie peleaba. El hombre no le tenía miedo, ¿no es cierto? Al oso, al tigre. Ya, como mascotitas convivía. Y, de esa parte hasta aquí, a este tiempo, chicos, ¿qué cosa habrá sucedido en el camino? ¿Qué habrá ocurrido para que veamos tantos males en este mundo? A ver, díganme, chicos. ¿Entró? ¿Entró la maldad a este mundo? ¿Sí? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más, chicos? ¿Ya? Entonces, ya, todo eso vamos a ir descubriendo en esta sesión. Bien. A ver, este... Mucha, mucha gente dice que el culpable, la causa de todo esto, es el mismo Dios. ¿Ya? Y les voy a preguntar. A ver, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Dios permitirá que haya estos males en este mundo? ¿Ustedes qué pueden decir? A ver, a ver, chicos. A ver, a ver, pueden, a ver, pueden prender sus camaritas. A ver, mira, les voy a contar algo, ¿ya? A partir de esa imagen, para que a partir de ese cuento puedan ustedes dar la respuesta. Dice, había una persona que, pues, había ido a la peluquería, ¿ya? A la peluquería y hacerse cortar, hacerse arreglar la barba, hacerse cortar el pelo, ¿ya? Y esta persona dice que era bastante creyente, muy creyente, muy piadoso, ¿ya? Y el barbero, el peluquero, dice que era, pues, ateo, es decir, no creía en Dios. Y mientras el peluquero, pues, le estaba arreglando la barba, surgió la conversación y empezaron a hablar de Dios. Y justo de este tema. Y el barbero le dice, ya al cliente, mire usted, si Dios existiera como tú dices, pues, no existiría tantos males en este mundo. A ver, te invito a que, a ver, sal un rato nomás a la calle y vas a ver tantas, tantos males, gente robando, gente mintiendo, gente matando. Todo eso vas a ver, ¿ya? Y regresa y luego me vas a decir si realmente tu Dios existe, ¿ya? Porque si Dios existiera, pues, no, no, no permitiría que haya tantos males. Ese era el argumento del peluquero. Y el cliente dice todo, obediente, sale, ¿ya? Como le dijo. Y, pues, después de un par de minutos regresa y le dice, este es, el peluquero le dice, no, ¿qué has visto? Señor, acabo de ver, este, he visto, este, acabo de ver, de descubrir que los peluqueros no existen. Y el peluquero como que se incomoda y dice, pero, ¿por qué dices eso? Mira, ¿quién te ha cortado el pelo? ¿Quién te ha adherido a la barba? Soy yo. Por lo tanto, existo, le dice. ¿Por qué dudes de mí? Le dice, no. Mira, lo invita a salir a la puerta y le dice, mira, señor, ves aquel, aquella persona con la barba crecida, o sea, aquella otra persona con el pelo crecido, mira, yo le digo, señor, si los peluqueros existiesen, no habría tanta gente con el pelo crecido, con la barba crecida. Y el peluquero le dice, no, pues, bien fácil. Pues, lo que pasa es que ellos no vienen hacia mí para que yo les corte el pelo. Es lógico. Lo que nosotros, los peluqueros existimos. Y el cliente le dice, exactamente, señor, eso es lo que yo quiero decir. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no queremos ir hacia Dios. No queremos obedecer lo que Dios nos pidió. Por eso hay tantos males en este mundo. ¿Ya? A ver, chicos. Entonces, a partir de esta historia, podemos concluir, ¿qué cosa? De que Dios no es la causa, ¿no?, de los males que existen en este mundo. ¿Ya? Mira, por ejemplo, a ver, vamos a clasificar, ¿ya?, los, estos, los, los dos tipos de males que estamos viendo acá. Mira, primero, acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, que estamos viendo el globo terráqueo, ¿ya? Gente, mira, depredando, gente quemando, gente incendiando, ¿ya? Este, prácticamente destruyendo nuestro planeta, ¿no es cierto? Sabemos que nuestro planeta, ¿qué cosa es, chicos?, es nuestra casa, ¿ya? Nuestra casa, nuestro hogar, no solamente de los hombres, sino de todos los seres vivientes, ¿verdad? Ya, a ver, aquí dice, este, a ver, Mildred, por favor, lee esta parte. Estamos allí, Mildred, ¿no? Ya, a ver, Angeli, lee, por favor, este, este pequeño texto. Ya, profe, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? Ya, gracias. La pregunta, la gran pregunta es esto, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto de manera que no pudiera existir ningún mal? A ver, ¿cuál sería, chicos, nuestra respuesta? Ustedes, ¿qué dirían a esta pregunta? ¿Qué respuesta le darían a esta pregunta? ¿Qué respuesta le darían a esta pregunta? A ver, a ver, Adrián, ¿tú qué dirías? Cada uno tenga la oportunidad de vivir. Para que cada uno tenga la oportunidad, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, así, por ejemplo, este, ha podido crear al hombre, igual, este, que angelitos, ¿no? Que no pequen, que no conozcan ningún tipo de maldad, ¿no es cierto? Pero, este, Dios le dio una facultad, ¿cuál le va a decir esa facultad, chicos? Ese derecho por el cual nosotros tenemos la capacidad de decidir, de escoger la libertad, ¿no es cierto? La libertad. Bien. A ver, vamos a ir, entonces, respondiendo. A ver, por favor, Adriana, lee esta parte. Un ratito, un ratito. A ver si puedes visualizar. Ya, ahora sí. Ya, adelante, Adriana. No te escuchamos. Ya, a ver, no está Adriana, creo, ahí. Este es el micrófono, tal vez, no anda. A ver, Adrián, Adrián, lee, por favor. Hemos de distinguir entre el mal en sentido físico y el mal en sentido moral. El mal físico es inherente a la condición del hombre y de la creación. El hombre es un ser finito que está sujeto a la enfermedad y la muerte. Además, ha de vivir en un universo en el que se producen determinados fenómenos naturales productores de daño y de sufrimiento. Gracias, Adrián. Entonces, a ver, chicos, vamos a distinguir dos tipos de males. Mal físico y mal moral. Mal físico, ¿cuál es? Mal físico, entre ellos, por ejemplo, a ver, en el hombre, por ejemplo, está la muerte, la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Es propio de nuestra condición, porque no somos, pues, eternos, sino somos seres sujetos a todo eso. Ahora, en cuanto al mundo, a nuestro planeta, ¿cuáles son los mal físicos? Son, por ejemplo, el terremoto, el tsunami, etcétera, etcétera, que responden a las propias leyes, ¿no es cierto?, de la naturaleza. ¿Ya? Algunos son provocados por el hombre, por ejemplo, el incendio, los aludes, ¿por qué? A ver, ¿por qué hay deslizamiento de hielos? ¿Cuál será la causa? El calentamiento global, ¿no es cierto? ¿Y quién produce eso? ¿Quién genera eso? El hombre, porque contaminamos el medio ambiente, etcétera, ¿ya? Entonces, esos son los males físicos. Ahora, vayamos ahora al mal moral. El mal moral es lo que llamamos el pecado, ¿ya? El pecado. Es decir, entre los males morales tenemos las guerras, los robos, los asesinatos, la mentira, etcétera, etcétera. Esos son los males morales, ¿ya? ¿Eso sí, el hombre puede evitarlos? Sí, puede evitarlos, ¿ya? El mal físico, el mal físico, pues, no precisamente, ¿no es cierto? Ya, a ver, ahora, el mal moral, dice acá. Este mal, este mal decidida y absolutamente, ¿no es cierto?, por el hombre, Dios no lo quiere. Dios no lo quiere, ¿ya? ¿Por qué? El hombre es el que decide, el hombre es el que quiere, pero Dios no quiere, ¿ya? Es radicalmente contrario a la voluntad de Dios y su autor es exclusivamente el hombre, ¿ya? Al haber hecho mal uso de su libertad. Ya es lo que hemos hablado, chicos, en anteriores sesiones, ¿ya? Ahora, ¿por qué tolera Dios este mal? Porque para Dios la existencia de unos seres libres es un valor más importante y fundamental que el hecho de que aquellos seres libres abusen de su propia libertad contra el Creador. Dios nos ha creado, chicos, ¿no es cierto?, libres. Pero, lamentablemente, decidimos mal, elegimos mal, así como Adán. Adán, siendo libre, ha podido elegir, ha podido decidir, obedecer a Dios y no al demonio. Lamentablemente, obedeció al demonio, ¿no es cierto? Eso es, chicos, el mal moral, ¿ya? Más adelante, en otras sesiones, hablaremos, conversaremos, ¿cuál es la causa, ya?, de este mal y qué consecuencias trae o ha traído a nuestra, a la humanidad, ¿ya? Bien, entonces, chicos, a ver, para poder concluir esta parte, dice acá, mal físico, ¿ya?, mal físico, muerte, enfermedad, eso sería en cuanto al hombre, ¿ya?, y, bueno, también causados por el hombre tenemos los males, por ejemplo, los incendios, los huaicos, los aludes, etc., ¿no es cierto?, ¿ya?, que el hombre sí puede evitarlos, pero un terremoto, un huracán, ¿no es cierto?, esas no, no puede evitarlos, el hombre responde a las propias leyes de la naturaleza, ¿ya?, y ahora, el mal moral, el mal moral, a ver, chicos, acá, ya, ya que habíamos anotado, guerras, asesinatos, robos, estafas, ¿no es cierto?, ¿ya?, a ver, el mal moral, el hombre podría evitarlos, ¿cómo podemos evitar, chicos los suegos?, el mal moral, a ver, Si estuviese en tus manos, Camila, ¿cómo podrías evitar el mal moral en este mundo? No sería capaz de evitarlo, ya que esas personas, las que causan asesinatos, robos, estafas y guerras, ya no tienen conciencia y hacen lo que ellos quieren y no les importa nada. Muy bien, Camila, no dijiste algo importante. Pues hay personas que ya están acostumbradas, ya son difíciles de corregir, ¿no es cierto? Pero sin embargo, o sea, tal vez esas personas no podrían cambiar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, podemos hacer algo, ¿ya? Podemos hacer algo empezando siempre por nosotros, ¿ya? Siempre por nosotros viviendo en la verdad, ¿ya? Siendo responsables, siendo personas honestas, ¿ya? Y si yo veo, por ejemplo, a un compañero mío, a una compañera mía, a ver, que se está portando mal, entonces, a ver, decirle, ¿ya? O sea, no ser indiferentes, ¿ya? A ver, decimos, ya no me meto en problemas, ya no, me desentiendo, ¿no es cierto? Este, tratar de hablarle, acercarse y decirle que es lo que está haciendo está mal, que está mal, ¿no? Y si por ahí no te hace que tal vez, es muy posible que te mande a rodar o tal vez, ¿no es cierto? O sea, ofenda contigo, en ese caso, ¿qué haríamos? ¿Avisar a quién? A la profesora, al profesor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tal vez, pues, la profesora, el profesor, ya a ver, no llegó a solucionar, ya entonces, ya, ya, este, conversar con los papás, ¿no es cierto? Con la psicóloga, etcétera, etcétera. Pero, no quedarse con los brazos cruzados. ¿Por qué? A ver, porque, a ver, chicos, el mismo Jesús dice, ya, este, cuando, cuando tu hermano peca, repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, ahora, ya, este, llámalele atención, ya, este, encáralo, ya, frente a otras personas, ¿no? Frente a la comunidad. Entonces, chicos, esa es la vía correcta, ¿ya? Cuando tú ves a una, a una, a una persona, ya, sea, este, no necesariamente hablemos de, de, del colegio, puede que te toque ver situaciones como esta en tu trabajo, en tus, a ver, en tu entorno, ¿no? De, 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 de estudios, ¿no? Cuando terminas el, la secundaria, lo que tienes que hacer es eso, ¿ya? Primero a solas. Y dile bonito nomás, oye, mira, no me parece bien, mira, lo que estás haciendo está mal, ¿ya? Y, y después, a ver, si te escucha, a buena hora, ¿no? Habrá se ha hecho una gran labor. Y, pues, si no te escucha, ya, trata de ver ya otras formas, otras maneras. Trata de ayudarle, ya, de otra, de otra forma. Ya, eh, no sé, tal vez, avisando al, eh, al profesor, etcétera. Pero, no quedarnos indiferentes. Entonces, si hacemos, chicos, eso, chicos, eso, estaremos contribuyendo con nuestro granito de arena para construir un mundo cada vez mejor. Es lo que queremos. Dios, lo que quiere, lo que quiere es que en este mundo haya, haya paz, haya justicia, haya respeto, haya honestidad. Por eso, al inicio dijimos que todo esto Dios no quiere, no quiere, ¿ya? Y si no quiere, pues, estaría él mismo contradiciéndose, ¿no es cierto?, a su naturaleza, causando todo esto. A veces decimos, chicos, Dios nos está castigando. Obviamente, chicos, este, en el Antiguo Testamento, el hombre, este, concebía de esa manera, ¿ya? Por eso, en la Sagrada Escritura vamos a, vamos a ver, este, situaciones catastróficas, ¿ya? Como si fuesen causados por Dios. Ahora, la Biblia miente, no. Ya hemos conocido, cuando hemos hablado del tema de la Biblia, que todos los relatos en el Antiguo Testamento pertenecen a diferentes géneros, ¿verdad? ¿No es cierto? Y cada género hay que saber interpretar, ¿no? No al pie de la letra, ¿no es cierto? Chicos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quisiera decir? No, profe. No, profe. Ya, muy bien, entonces, chicos. A ver, un poquito para avanzar. Ya les voy a permitir estos dos minutitos que quedan, ¿ya? Para que, ya, este, ustedes saben que, ¿no es cierto? Hay una notita de cuaderno, ¿no es cierto? ¿Ya? Así como ustedes también tienen sus notas, ¿ya? Cuando participan en la clase, ¿ya? También hay notita de cuaderno. ¿De acuerdo, no es cierto? Cuando estabas en el colegio, en las clases presenciales, el profesor te revisaba cada semana, ¿no es cierto? En cada clase o a veces cada fin de mes, ¿ya? Y tenías tu nota de eso. Entonces, este, igual en este entorno también, ¿ya? Tus evidencias que cuelgas en la plataforma son revisadas por el profesor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, chicos. Vamos a empezar de acá. Este... Esto ya no... Ya, el título es esto, ya. Los males en el mundo. Ese es el título. Profe, yo tenemos que ir a la clase de PPC. A ver, a ver, que nos... A ver, falta un minutito, hijo. Falta un minutito. ¿Qué? 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 Ya, y después, ya, este y Tomás. Ya, y ya con eso estamos terminando esta parte, ¿ya? Lo demás lo voy a enviar, lo voy a enviar a la plataforma para que ustedes lo transcriban. Solamente esta preguntita. ¿Por qué Dios creó o no creó un mundo tan perfecto en el que no pudiera existir ningún mal? En el que no pudiera existir ningún mal. Esta pregunta, obviamente, está en la... En el Catecismo de la Iglesia Católica. El profesor de PPC se ha escrito para que entremos de... Tenemos cinco minutos de tolerancia para entrar a la clase. Ah, ya, sí, 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 chicos, ya, justo ya terminó nuestra clase, 10 y 40. Ya, 10 y 40. Hasta aquí, entonces, nuestra clase, chicos. Que tengan un bonito resto del día. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense siempre mucho. Chao, profe, cuídense. Chao, chicos, chao, chicos, cuídense. Chao, profe, cuídense. Chao, hijo, chao. Chao.